Ya veis, nos logramos con el vecino del barrio colegial, Leonardo Costa. Hoy un hecho importante para sumar si se quiere ganar un poquito de seguridad. Sí, yo creo que es un... para el barrio que hoy desembarque este tipo de dispositivo de seguridad. Creo que todas las familias concepcionenses hemos sufrido algún robo o algún hecho de inseguridad. A lo largo del año acá. Este tipo de dispositivo creo que es muy importante, persuasivo para la persona que anda delinquiendo. Creo que la iniciativa de los vecinos ha sido más que importante para lograr un poco más de seguridad y sumar un granito más de arena a esta situación tan grave que vive el país. Y sobre todo la provincia y el municipio. Yo creo que en eso agradecerle a Raúl, al legislador, que en tan poco tiempo haya dado respuesta a una necesidad concreta de la sociedad hoy en día de decir... hacernos escuchar con el tema de la inseguridad y aportar el legislador, el concejal y la concejada Cati un granito de arena para mejorar la convivencia y poder el vecino andar más tranquilo sobre todo a la hora de la madrugada en la cual yo salgo por mis razones laborales y es una situación a veces incómoda moverse con cierta velocidad para que no ocurran hechos de violencia. Es increíble, es doloroso a la vez pensar que la sábana siempre queda corta, como se dice, ¿no? En materia de seguridad en la Argentina. Sí, lamentablemente sí. Creo que es un hecho que es algo que todavía no tiene solución. No le encuentran la vuelta al hecho de la delincuencia. Pero creo que con estas pequeñas acciones y armándonos los vecinos de valor y poder accionar una alarma y estar todos comunicados nos da un voto de confianza por lo menos para vivir un poquito más tranquilo acá en nuestro barrio. Yo soy concepcionense por adopción porque soy tucumano casado con una concepcionense, así que la verdad que este barrio es todo para mis hijos, mi familia y tener hoy un dispositivo de seguridad de estas características nos da a todos un poquito más de tranquilidad para poder circular sobre todo de noche. Bueno, hablamos con el legislador Ronald Vergasín. Entre 80 y 90 familias hoy van a contar con un nuevo dispositivo para pelearle a la inseguridad. Sí, hoy hemos cubierto desde calle Moreno a lo largo de la calle Alberti hasta República. La verdad que esto es una situación que es grave. Ayer me tocó estar reunido con la sociedad rural por lo que es la escalada delictual en toda la ruralidad. Hoy estamos dando esta respuesta en este esfuerzo conjunto que hacemos con Gabriel Jiménez y con Katy Mazzucco, los concejales de mi equipo, de nuestro equipo aquí en la ciudad de Concepción. Y hemos hecho un trabajo junto a los vecinos. Esto es un trabajo mancomunado con los vecinos. Nosotros tenemos una responsabilidad política, una responsabilidad pública que por ahí criticar es justo porque hay cosas que se están haciendo mal y hay una responsabilidad por la gran ola delictual y desborde de violencia que se vive. Pero también debemos generar el mecanismo preventivo y en este esfuerzo conjunto con los vecinos, con nuestro equipo de trabajo, hemos llevado adelante en una nueva zona, ya en una más de la ciudad de Concepción, para que este programa Vecinos en Alerta sirva como herramienta preventiva, como herramienta disuasiva, para que sea un área protegida y los vecinos puedan a través de esta herramienta de modo solidario cuidarse y protegerse entre ellos ante cualquier situación de sospecha, ante cualquier sujeto sospechoso de que quiera tener algún tipo de maniobra delictual o ante cualquier situación delictual que sufra algún vecino de la zona, pueda activar este sistema y poner en alerta al resto del vecindario para que socorren su ayuda, para que acuda la autoridad policial y para que también puedan acudir en socorro a ese vecino que está sufriendo alguna situación desgraciada o también para que prevengamos delitos. ¿Cuántos dispositivos se entregaron en la zona? 67 fueron los que hemos entregado en una primera instancia, hemos ido separando por burbujas a los efectos de que no generemos ningún tipo de aglomeración y cuidemos también la salud de los vecinos y el resto será entregado mañana de manera domiciliaria para que sigamos cubriendo la zona y cubriendo al resto de los vecinos que faltan de entregar sobre estos 67 que hemos entregado actualmente. Ya se van instalando en otros barrios este sistema de alarma, ¿cuál es el resultado que van recibiendo? Y hasta ahora el resultado es eficiente, eficaz, toda vez que las distintas tentativas de delito han quedado en eso, en tentativa han sido frustradas gracias a la rápida alerta que se activa el sistema y que los vecinos salen a socorrer. Por eso también decíamos recién que es un sistema eminentemente solidario porque cuando se activa la alerta sonora los vecinos acuden a socorrer al vecino que está sufriendo alguna situación o ante la presencia de algún sujeto sospechoso también los vecinos oprimen otra alerta del sistema sonoro y de esa manera también se disuade y se erradica cualquier tipo de sospecha o de riesgo de delito. ¿Qué es la percusión siente usted y su equipo de trabajo que han tenido a nivel provincial con este sistema y en el ámbito de la policía? Bueno, este es un sistema que también contribuye en cuanto a que es una herramienta preventiva y la policía también, la policía local sabe que cuando tiene un llamado de alguna de las zonas que están protegidas por este sistema es un llamado serio y que tienen que socorrer de manera rápida porque los vecinos están organizados. Esto significa, este sistema no solamente es una mano extendida de parte de nuestro equipo de trabajo sino también es la predisposición y la organización de los vecinos que no quieren quedar más en estado de indefensión y quieren generar algún tipo de herramienta preventiva para protegerse y defenderse. Este sistema legislador viene a dar la tranquilidad, bueno, que el vecino nunca tendría que haber perdido. Sí, viene a paliar una situación y a tener una herramienta más que es, como lo decía, un esfuerzo conjunto entre vecinos y entre nosotros que tenemos una responsabilidad política pero no es la solución definitiva, es una herramienta preventiva y disuasiva pero necesitamos también que la autoridad pública, quienes son los principales responsables de esto generen un shock de seguridad en general para nuestra sociedad. Vamos a ver con los concejales también, legislador, porque bueno, pudieron traer...